Las declaraciones fueron ofrecidas por Fabiola Contreras, residente en el sector Manhattan de esta ciudad de San Francisco de Macorís, madre de la niña Lichael Ovalle de dos años de edad, quien falleció ayer martes en el Hospital San Vicente de Paul de esta localidad. Ellos le estaban inyectando un medicamento a la niña, porque la niña no tenía más nada, la niña salía bien. Lo que pasa es que ellos me estaban poniendo un medicamento que le daba taquicardia a la niña. Y ellos llamaron a la doctora Chetal y ella dijo que no podía ir. ¿La pediatra? La pediatra. O sea, que un pediatra no la vio. No, nadie la vio. Lo que pusieron fue un viaje de aprendiz a ver la niña. Cuando usted la llevó, ¿qué tenía la niña? Fiebre nada más. ¿No le diagnosticaron otra cosa en los análisis? No, que salían bien los análisis. Entonces la doctora no me daba razón de que tenía nada y le pusieron una neumonía. La niña no tenía neumonía. ¿Qué tiempo duró la niña interna? Desde el sábado. Desde el sábado hasta ayer que murió. Entonces, estando interna, aún así la pediatra no la vio. No. ¿No hubo una especialista que la vio? Sí, una sola. Ah, hubo una. Pero la que estaba de turno era la doctora Chetal y le dijeron que tenían que mandar la niña para Santiago y ella dijo que no, que la dejaran ahí. ¿Y qué usted pide a las autoridades respecto a esta situación? Que hagan justicia con mi niña, que no fue un perrito que ellos mataron, que fue una niña. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.